Escuchame una cosa ¿Por qué no te ponés las zapatillas ponis tan lindas que te ponés siempre? ¿Y cuándo me vas a traer a mí? Decíle a Frank Larguiga que me mande un par de ponis Cuando quieras, Juli ¡Cuando quieras ahora! ¿Cuándo voy a querer? ¡Listo! Bueno, estamos listos para arrancar...